Hermanos, en este momento nos vinculamos con el Espíritu Santo de Dios y haremos esta fuerte oración por todas nuestras necesidades. Apreciados hermanos de Yo Creo en Dios, que el Espíritu Santo llegue a ustedes en este nuevo día. Todos, sin importar el motivo, pasamos por situaciones difíciles, momentos de estrés, de amarguras o problemas que tenemos que superar todo el tiempo. Y para eso, hoy compartimos con ustedes esta oración fuerte al Espíritu Santo, para que Él nos regale todos sus dones y nos ayude siempre a acompañarnos y a resolver todas las dificultades que tenemos. Realiza la oración de todo corazón, con mucha devoción, durante nueve días seguidos si tienes alguna petición, o durante veintiún días si tienes una dificultad muy grande. Que de seguro nuestro bendito Espíritu Santo, muy pronto nos ayudará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adorado Espíritu Santo, en este maravilloso día llego humildemente hasta ti, para poner toda mi vida en tus manos, para que me des la dicha de tenerte presente en mi vida, para que me des tranquilidad y me ayudes a resolver todos y cada uno de los problemas que me aquejan y que me roban la paz. Te pido a ti y a mi amado Dios y Señor, que me purifique en este nuevo día, que me limpie de toda la suciedad que traigo, producida por el mundo, porque he pecado contra ti, contra mis hermanos y contra mi persona, pero hoy me arrepiento totalmente, pues las heridas que he causado no son fáciles de cerrar, y por eso acudo a ti que eres la representación de la bondad y misericordia, para que perdones mis pecados, y hagas de mí una persona nueva. Oh Espíritu Santo, que viniste a Jesús, te pido vengas a mí hoy, pues con mucha devoción te invoco, por el poder que Dios te ha otorgado, te imploro por tu gracia, me concedan los dones que sólo tú puedes brindar, el temor de Dios, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza y la ciencia y piedad. Espíritu Santo prometido y donado por el Padre, anhelo estar siempre contigo, concédeme el temor de Dios para aborrecer el mal, tener respeto hacia ti, mi Padre, y sumisión a tu voluntad, apartándome de todo lo que le pueda desagradar. Espíritu Santo, te pido que a través de la fortaleza, me regales la valentía para enfrentar las dificultades diarias de la vida, y me des la perseverancia para confiar incondicionalmente en el Padre Celestial. Oh Espíritu Santo, de gracia y de misericordia, dale paz y regocijo a mi alma, líbrame de las tribulaciones y angustias, concédeme el don de la ciencia para tener lucidez sobrehumana, y para poder ver las cosas del mundo según los ojos de Dios. Espíritu dulce y benigno, concédeme el don de la piedad, para que seas sensible al dolor ajeno, y practique la misericordia y la bondad. Crea en mí un espíritu noble y puro, y lléname con tu amor. Ahora oro a ti de manera fuerte, con todo mi corazón, para suplicar que vengas muy pronto en mi ayuda, para que seas tu amado Espíritu, el que me dé su poder, para superar esta muy angustiante situación que hoy tengo, y que hoy te presento en esta oración. Ahora cuéntale al Espíritu Santo tu problema o deseo, y ruégale para que te ayude con prontitud. Espíritu Santo, por intermedio tuyo, Yo le pido al Padre Celestial que acuda en mi auxilio de manera rápida, pues solo estoy de pie por misericordia suya, y en estos difíciles momentos necesito con urgencia de Él. Amado Espíritu Santo, por favor nunca te olvides de mí. Permite que se haga realidad en mi vida esto que hoy de corazón te estoy pidiendo. Solo si crees que es para mi bien y el de los demás, pues he comprendido también que no puedo poner mis anhelos por encima de los demás, pues tú nos enseñaste a amarnos los unos a los otros. Así mismo, te ruego ayudes a mis seres amados, pues ellos también necesitan a diario de ti, de tu guía, de tu amor, de tu perdón. Por favor sé para ellos inspiración divina, para que puedan salir adelante con sus vidas. Por favor envía, Padre Celestial, tu Espíritu Divino, para que renueve la faz de la tierra y el corazón de todos los hombres que habitamos en ella. Espíritu Santo, fuente de todo bien, ayúdame en mis combates diarios contra el mal y las tentaciones, para obtener siempre la victoria. Yo quiero ser una persona dócil a tu santa inspiración y poder seguir los preceptos de nuestro amado Jesucristo. Alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, alabado tú, Espíritu Santo, que habitas en mí y que siempre quieres lo mejor para todos nosotros por siempre. Amén. Ahora realicemos el credo, un Padre Nuestro, tres Avemarías y tres Glorias, como complemento a nuestra fuerte oración al Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra página web www.yocreoendios.org No olvides hacer parte de nuestra página web www.yocreoendios.org